¿Pasamos al volei ahora? Sí, porque también se conocen lo que son los finalistas de la Liga Santa Vecina de Vole. Mieres, instala negocios SRL. Instala o renova tu panadería, carnicería o supermercado. Mieres, instala negocios SRL. San Jerónimo 7550. Nuevo local comercial en San Luis 3235. Tiene que ver con una de las llaves de semifinales en la cual Villadora superó en la serie mejor de 3 partidos. A Gimnasia tuvo que transpirar y mucho el conjunto de Villadora para superar el conjunto de aquí de la zona céntrica de Santa Fe. La serie, como dijimos, al mejor de 3 partidos fue por 2 a 1. Y en la final, justamente el conjunto de Villadora tendrá como rival a quien es el principal favorito de lo que es la liga en la rama masculina. Me refiero a Libertad de San Jerónimo Norte que venció a San Martín de Jambi Campbell y buscará el teta de la campeonato. Lo que tiene que ver con las chicas, contamos que el Villadora y Argentino de San Carlos serán los protagonistas. Las Doras, que buscarán su octava estrella consecutiva, superaron a Regata de Santa Fe en una de las semifinales. Mientras que el Tino de San Carlos venció en el clásico San Carlino justamente a central San Carlos en lo que fueron las semifinales, en lo que tiene que ver con la rama femenina. Recorremos que aún no está programada la diagramación de las fechas en lo que tiene que ver con las finales. Teniendo en cuenta que hay diferentes compromisos que están afrontando estos diferentes equipos. Con lo cual, se espera que para los próximos días quede definida lo que son las fechas de programación de las finales, tanto en damas como en caballeros.